Una cosa amigo mío, te voy a decir Esa novia que tienes, no te va a hacer feliz Es muy astuta para ti, y solo te hará sufrir Amigo mío, por favor, llévate de mí Amigo mío, sé que quieres lo mejor para mí Pero en cosas de mujeres, ya puedo decir Ella es la luz de mi mirar, y amándola aprendí a amar Amigo mío, por favor, déjame soñar Yo la amo, ella me quiere intensamente, así que fue hecha para mí Yo la amo, ella es la mujer de mi vida, sé que me puede hacer feliz Yo la amo, con ella vivo momentos llenos de felicidad Y de su mano, he aprendido muchas cosas tan bonitas, tan hermosas Y eso me ha enseñado a amar, amar En el barrio todos dicen, que ella es mala y traicionera Que tiene cara de ángel, y el corazón de fiera No me importa que critiquen, a mí nadie me mantiene Cuando habla el corazón, no importa la razón Yo la amo, ella me quiere intensamente, así que fue hecha para mí Yo la amo, ella es la mujer de mi vida, sé que me puede hacer feliz Yo la amo, con ella vivo momentos llenos de felicidad Y de su mano, he aprendido muchas cosas tan bonitas, tan hermosas Y eso me ha enseñado a amar, amar Yo la amo, me vas a ser feliz Yo la amo, escucha bien amigo mío y ponte pila Esa mujer te lleva loco noche y día Y tú luchando por ella Yo la amo, yo la amo En el juego del amor se pierde y se gana Pero yo voy a ganar porque la amo y me ama Ella me ama Adolescentes y ruina nueva Mi corazón se ha enamorado sinceramente Está jugando contigo, yo te lo digo Escucha el consejo mi gran amigo Mi corazón se ha enamorado sinceramente No importa lo que comenten, no importa lo que se diga Ella fue hecha para mí Mi corazón se ha enamorado sinceramente Oye, en el barrio ya lo comentan Oye, en el barrio ya lo comentan Que esa mujer te hará sufrir Mi corazón se ha enamorado sinceramente Es el amor de mi vida Y ella me hace feliz Déjame vivir Ruina nueva 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 Ruina Ruina nueva Ruina 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 Gracias por ver el video.